¿Por qué no hizo eso? ¿Qué hizo eso? Corre, Gordi, corre por allá, dale. No, vamos a grabar todo. No, para mí falta la tabla, sacate la toalla. ¡Saque! ¡Saque la toalla! Gordi, para acá no le pongo. Atá la cama, atá la cama. ¡Vergación! Ahora se va con la casa en serio. Se levantó.